Venga, ponte de pie. Estamos grabando, ¿eh? Venga, ponte bien. Ahora, ponte de pie. Venga, sujeta fuerte. Fuerte, 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 que te grabamos, que te estamos grabando. Venga, una, dos, recoge la lengua que si no te la morderás. No, la lengua dentro, ahí, ahora, muy bien, muy bien. Ahora has saltado, pero ponte de pie.